Hey a todos, feliz 2023, mis mejores deseos para todos ustedes, que sus sueños, metas, anhelos, se hagan realidad este año. Y 2023 es el último año, por así decirlo, de los estrenos del antiguo DC, entre ellos la película más esperada por todos, The Flash. Película que marcará un antes y después en este universo, y que ha sido retrasado, retrasado y retrasado por mucho tiempo, teniendo diferentes guionistas, enfoques, directores, escenas cambiadas, escenas añadidas y escenas eliminadas. Porque esta película va a ser el cambio definitivo para DC. Walter Amada lo quería para poner otra liga de la justicia, pero creo que ahora YesGang lo tomaría como su nuevo reinicio para dar paso a su nuevo universo. Es por eso de que hoy les traigo los cameos de The Flash, lo que son fijo fijo que van a aparecer, los casi casi no fijos, los filtrados que pueden ser verdad, y los rumoreados que cuesta mucho creer que será realidad. Pero antes de entrar a los cameos, voy a dar un pequeño contexto de todo esto, si en caso no están familiarizados con la película de The Flash. Y por qué habrá muchos cameos, The Flash. Todo pasa cuando Barry Allen quiere cambiar algo en el pasado, y este algo es evitar la muerte de su madre, cambiando el pasado, afectando el futuro y arruinando la línea temporal. Y justo en la película se dice de que cuando Barry Allen vaya corriendo dentro de la Speed Four, que es la fuerza de la velocidad donde él puede viajar en el tiempo, va a haber diferentes tierras, va a haber diferentes multiversos. Y ahí se va a producir el mayor cameo de la película. Así de que muy atento y vayamos con los fijos. Ben Affleck, como Batman de la Tierra Principal, se decía que iba a hacer su despedida como Batman. Luego se cambió algunas cosas para añadir un final diferente y que no muera, pero luego llegó Jess Gunn y ahora no se sabe nada de nada. Pero que Ben Affleck estará con mayor tiempo siendo Bruce Wayne que siendo Batman. Gal Gadot, como Wonder Woman. Y aunque The Hollywood Reporter dijo de que ella fue eliminada, algunos insiders y muchas fuentes defienden la presencia de Wonder Woman en la película. Angel Traue, como Faora y Michael Shannon, como el General Soth. Volverán a la película de The Flash, repitiendo su misión de terraformar la Tierra. Pero ahora Flash hará unos cambios provocando que Superman no mate a Soth. Y algunos rumores dicen de que Soth irá a conquistar cada Tierra del multiverso. Algo muy loco que yo no creo que pase. Simplemente de que van a regresar el General Soth y Faora dentro de la continuidad que ya no va a haber porque Jess Gunn va a resetear todo. Jeremy Irons, como Alfred Pennyworth. Y está muy claro, si está Batman en esta misión, su querido amigo y padre adoptivo Alfred le va a guiar y ayudándole en esta misión. Los casi casi fijos en la película. Henry Cavill, como Superman. Un cameo que pudo ser eliminado. Hasta donde sabemos, al inicio, Superman iba a aparecer aparentemente en las noticias con escenas de películas pasadas. Y que en el final no iba a salir Superman. Luego se reportó que Henry Cavill llegó a un acuerdo y que grabó su cameo en la película. Pero ahora The Horrible Reporter dice de que fue eliminado y en especial el final donde teníamos a la nueva alienación de la Liga de la Justicia. Y si es que van a ser un reinicio total, yo solo quiero ver otra vez a Henry Cavill como Superman. Al menos salvando algunas vidas al inicio o al final o al menos junto con la Liga de la Justicia al comienzo. Por favor, yes gun, danos por última vez a Henry Cavill. Si no, Twitter se va a incendiar otra vez. Y aún más. Jason Momoa como Aquaman. Según fuentes rumores del año pasado, se decía que iba a aparecer al final de la película con la nueva alineación de la Liga de la Justicia. Pero ahora no hay noticia de su presencia en la película. Quizás también lo borren y como dicen por ahí algunos rumores, Jason Momoa terminaría siendo lobo en el universo que construye GAN. ¿Sacaré Levi? Bueno, no hay noticia de él como Shazam. Se decía que iba a aparecer al final. Veremos si aparece o no. No muchos han hablado sobre su personaje en la película. Ahora agárrense porque llegan los cameos filtrados que son un 80% probables que van a aparecer en la película. Para los fans de la serie de The Flash, Grand Gusting haría presencia en la película. Y como pasó en Crisis en Tierras Infinitas, su presencia podría ser cierta. Y hay algunos rumores o filtraciones de que sí o sí va a aparecer. Y esta imagen de fondo de Andy Muschietti podría ser Sra Miller como Grand Gusting. Durante su viaje de Barry Allen en la Spickford, entraría a diferentes tierras rápidamente un recorrido al multiverso. Donde tendríamos cameos y homenajes del pasado para amar el futuro. Adam West como Batman, Linda Carter como Wonder Woman. Y nos ponemos de pie para recibir al cameo más esperado por todos. Christopher Reeve como Superman. Gracias a la nueva tecnología lo traerán de vuelta. Y junto a él haría presencia Helen Slater como Supergirl. Cameos que deseamos ver y de que sí funcionarían dentro de la película y de la trama. Ahora pasaremos a los cameos rumoreados por fuentes confiables. Más o menos quizás que son un 50-40% que aparezcan. Y bueno, yo estoy en duda que sea sí o no. Veremos quiénes son. Val Kilmer y George Clooney. Los dos como su Batman respectivamente. Chris O'Donnell como Robin. Y lo más raro, pero rarísimo de esto es ver a Nicolas Cage como Superman. Tom Cruise como Linterna Verde. Ryan Reynolds como también Linterna Verde. Y la cosa se pone un poco más, pero más, más rebuscada. Es como esas filtraciones, rumores en el multiverso de la locura de Marvel y de No Way Home. Aunque No Way Home le fue bien. Y por último, Christian Bale como Batman. Pero, según Daniel RPK, estaba en conversaciones y creo de que no se logró un acuerdo. Y creo de que no va a salir en la película. Y este cameo de aquí me lo voy a jugar. Yo, bueno, yo lo voy a decir. Y porque quiero verlo y porque sería interesante ver a ese personaje. Y es Zack Snyder. No, mentira. John Wesley como el Flash de los 90. Es cierto que en Crisis, en Terra Infinita, ya murió. Pero lo pueden traer de vuelta. O si no, como su personaje de Jay Garrett, el mentor de Flash. Sería una buena y hermosa oportunidad incluirlo en la película. Y teniendo en cuenta de que fuentes, rumores, por ahí se dicen. Varios insiders. Que habrían mucho Flash. Entre ellos, cinco Flash. Tres de ellos que serían versiones de Ezra Miller. Uno que se rumorea que sean Grand Gasset. Y un quinto que yo me la juego que sería John Wesley. Como su personaje de Jay Garrett. O como Flash de los 90. Quizás. Y esto fueron la lista de los cameos confirmados. Fijos. Rumoreados. Filtrados. Locos. Medio raros. No confirmo nada. No me hago responsable de nada. Para la película de la Flash. Déjame en los comentarios qué te pareció este cameo. Y qué otro cameo deseas ver. Y cuál no. Y no te olvides de dejarme tu like como la cosa del pantano. Suscríbete para más contenido del mundo de Easy Comic. Y de su programa en general. Los Adaboy Wonder. Bye, bye. Bye. Este 2023 viene contenido a full. Les prometo.